¡Buen día para todos! Bienvenidos a nosotros a la mañana. Descarriló un tren en Olavarría. En este momento se están conociendo los detalles de las personas heridas. Como dice el Graf, hubo al menos 20 heridos. Y esto, según decía Ezequiel Gali, el intendente de Olavarría, tiene que ver con el mal estado de las vías. Esto es lo que decía el intendente. Le dijo, no se vio ningún animal, no hubo ninguna anomalía. Tiene que ver con el estado de las vías. ¡Buen día, Tota! Hola, buen día, Pollo. Buen día para todos. Los trenes, lamentablemente, en la memoria colectiva de todos los argentinos, nos lleva a pérdidas de vidas, que en este caso no pasó, pero hay heridos, hay internados, participaron de lo que fue la evacuación de la gente, cuatro dotaciones de bomberos y también ambulancias del SAME. Según informó Trenes Argentinos o Pollo, fueron siete los vagones que se desprendieron. O sea que más allá del estado de las vías, realmente podría haber sido una tragedia. Insisto, todavía estamos viendo el estado de los heridos. En principio mencionaron que, bueno, fueron heridos leves, pero no lo sabemos. Pampa, más detalles. Es el tren 333, unía, Constitución, Bahía Blanca, 5 y 20 de la madrugada, 10 kilómetros después de Olavarría. El coche número 403, el del sector Pullman, sería el coche delantero, es el que de alguna manera sale de las vías y ahí empiezan a descarrilar los restantes. Coche 402, 401, 501 y 502, que es el salón comedor. ¿Y por qué los heridos? Y por obvias razones, 5 y 20 de la mañana, muchos, la mayoría durmiendo. Que ese es el problema y la gravedad cuando hay un accidente, también en un micro. Porque a vos te toma desprevenido, totalmente dormido, y el sacudón es mucho más fuerte y no te da tiempo de reacción. Sí, y no tenés, tanto los micro a larga distancia, la gran mayoría, ni los trenes, el cinturón de seguridad, o no lo usás, digamos, en su defecto. Lo vamos a sumar a Alexis Grierson, que hay de Olavarría, para sumar más información. ¿Cómo estás, Alexis? Buen día. El Pollo Álvarez, Mariel Dinerda y todo el equipo te saludan. Buen día, Pollo, equipo, ¿cómo están? Bien, bien. A ver, ¿qué se sabe de las personas, de cómo están las personas en este momento? Se habla de al menos 20 heridos, pero ¿qué novedades hay al respecto? A ver, oficialmente ingresaron el registro del hospital municipal, son de 17 personas, 14 de ellas con heridas leves, y 3, lo que se denomina el código amarillo, resultaron con algunas fracturas, y de esas 3 personas que resultaron con fracturas, uno es un bombero que estaba realizando tareas de rescate, y, bueno, en condiciones muy complejas, terminó fracturado y también fue trasladado de urgencia al hospital. Eso es, por ahora, la información oficial. Se habla de más heridos, ninguno revestiría gravedad, y de esto hay que aclararlo rápidamente, pero oficialmente son 17 las personas que están en el hospital. De esas 17 personas hay 3 chicos, ¿no? ¿3 niños? Sí, 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 sí. Hay 3 niños que están internados en el área de pediatría de aquí del hospital. Pero, bueno, incluso se vieron algunas imágenes de bomberos llevando en andas a algunos niños, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que iban en esta formación, la verdad que ha sido con muchísima suerte, porque son más de 400 personas las que viajaban, son alrededor de 17 los heridos, y uno ve las imágenes y la verdad que se impacta un poco, teniendo en cuenta que uno de los vagones quedó tumbado, directamente volcó, y otro de ellos quedó casi suspendido en el aire, como inclinado, teniendo en cuenta obviamente la conexión que tienen entre ellos. Claro. Alexis, estamos esperando la palabra oficial de Trenes Argentinos o de alguien del gobierno. Hasta ahora el único que habló, como bien decía el pollo, fue el intendente de Olavarría. Pero vos que sos del lugar, contanos, efectivamente, si puede haber sido la tarea, digamos, el estado de las vías el que generó esta tragedia, porque que se desprendieran siete vagones podría de verdad haber sido una tragedia. Sí, 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 claro. A ver, como poder puede haber sido, si uno, también lo iba analizando lo que pasó, si uno ve las imágenes y estando en el lugar, se pudo ver cómo quedaron las vías, y me parece que da cuenta de que, digo, quedaron totalmente destrozadas, quedaron en el aire, digo, no sé si en condiciones normales las vías quedan así, ¿no? Me parece que será un punto a analizar, digo, siempre se habló de la renovación de las vías, de la falta de mantenimiento, digo, son puntos a tener en cuenta, digo, no deja de ser extraño un descarrilamiento después de tantos años de servicio, un descarrilamiento de esta magnitud, me refiero, pero, digo, me parece que tranquilamente podría abarcar entre las hipótesis, y yo por ahí también me agarro de cómo quedaron, me parece que ese dato es importante, pero Alexis, perdón, si no son las vías, ¿qué es? ¿qué puede provocar un desprendimiento de tantos vagones? No sé, la velocidad, el no mantenimiento de los trenes, ¿qué es lo que puede generar que una vía quede en mal estado, se desprende? Eso no lo desconozco. A ver, puede haber, digo, algo que esté sobre las vías, digo, puede haber algún elemento que genera el descarrilamiento, es extraño, porque, digo, no ha pasado, y como bien había afirmado al Intendente Gali, que recién señalaban, no ha habido un factor externo evidente, digo, no se cruzó un animal, no había piedras en las vías, digo, uno entiende que si no sucede todo eso, o iba en un exceso de velocidad, que bueno. Y Alexis, sobre el estado de las vías, ¿ha habido denuncias, se venía hablando de esta cuestión? Es una cuestión que lleva muchos años, digo, que lleva muchísimos años de que las vías son viejas, de que había muchas incluso que estaban sobre madera, digo, es un mantenimiento que además es muy costoso, entiendo que eso debe también llevar su problema económico, pero habrá que ver también, digo, la cuestión de la velocidad y de lo moderno de estos trenes, en el sentido de que ¿qué pudo haber sucedido? A ver, tengamos en cuenta también que lo que se afirmó en el lugar es que el tren ya iba con mucha demora. Sí. Por lo tanto, uno interpreta, como pasa lamentablemente con los micro a larga distancia, al haber frecuencia, cuando hay demora, quieren acortar la distancia de la llegada, no digo que sea este caso, digo, pero suele suceder que lo que tienden a hacer es, bueno, me quedé corto antes, le gano un poquito de horario. No digo que sea el caso, insisto, pero naturalmente los micros, por lo menos de larga distancia, sucede. Claro, pero nosotros no tenemos lamentablemente, Pollo, realmente una red de trenes que la gente pueda viajar tranquilos. No, no, no. Es un transporte que debería ser rápido, es económico, pero la verdad es que todos los gobiernos dicen que van a montar nuevamente la red de trenes, es más, yo creo que hay gente que se está enterando ahora que existe este tren, digo, que se va a pasajeros. No, bueno, sí, es sabido, con algunas excepciones, pero es sabido que las vías de los trenes son malas y que las rutas argentinas son malas. En líneas generales es sabido. Que no hagan nada para, no sé, por lo menos fijar un chequeo, no te digo que todos los meses, pero cada dos meses, cada tres meses, que esté obligatorio hacer ese chequeo de las vías, del estado de los trenes. Recordemos la tragedia de once, después lamentamos cosas tremendas. Bueno, perdón, tenemos el comunicado de trenes argentinos que habla de menos heridos. Claro, porque en realidad lo enviaron a las ocho de la mañana, con lo cual ya ahí, digamos, la información es totalmente diferente a la que nos está dando el colega, porque habla de un solo herido entre los y las pasajeras, dice el comunicado que viajaron a la formación. La atención está siendo realizada por nuestro personal junto con la policía y bomberos, y da cuenta del accidente puntualmente con los detalles que nos contaba Alexis. pero ahí está Alexis. No, pero es preliminar, porque después llega... Está bien, pero lo das a las ocho. Bueno, evidentemente no tuvieron contacto con la policía. Con ese, mirá lo que es imposible, un solo herido. Aparte, el parte policial dice un total de 20 personas, 16 mayores y 4 menores de edad siendo asistidos en estos momentos en la guardia médica, en el sector pediátrico. Ese es el parte. Ese es el parte. Claro. Alexis, muchísimas gracias por la nota y por el tiempo. No, por favor. Bueno, Alexis Grierson es desde Olavarría con este... Bueno, vamos a seguirlo, por supuesto, acerca, a ver qué es lo que sucede, cuál es la evolución, si hay algún nuevo herido y si tenemos alguna novedad en el último momento, pero nos vamos a Villa Uda Hondo, este lugar que le ingresan a robar. Tienen que seguir la secuencia porque lo peor, lo más grave pasa después, pasa cuando sale. Así le entran a robar a este comercio en Villa Uda Hondo. Exactamente, partido de Ituzangó, ahí lo ves, el delincuente es el de rojo, están la dueña y un empleado, un típico robo, es un robo que dura muy pocos minutos, le pide la recaudación del día, siempre amenazando, siempre diciendo dame todo, te pego un tiro, fíjate que nunca deja de apuntarlos, ahí ya está consumado el robo, cara descubierta, la mujer lejos de quedarse en el lugar inmovilizada, sale a la vereda, empieza a gritar, dos vecinos que estaban en el lugar ven y escuchan los gritos. Mirá, vamos a hacer una cosa para sumar a tu relato, escuchalo con audio, como amenaza él y lo que hace la señora, dale, ponelo con audio por favor. Ahí va. Así se escapaba el delincuente, la mujer sale detrás, el hombre estaba solo en una moto, cuando intenta subirse a la moto y darle arranque, lamentablemente para él, la moto no le funciona, en ese momento uno de los dos vecinos que lo intercepta va contra él, se abalanza, saca un arma, ese mismo revólver y le pega un tiro en el hombro, aprovecha la situación el delincuente, grito, desesperación, un herido para escaparse de a pie, pero un operativo cerrojo logró dar con el hombro en una plaza unas cuadras. Vuelvo con el tema para despejar dudas, la señora no se ve en la imagen cuando la están robando, que después sí se ve que sale corriendo, el tiro al vecino que quiere detener al delincuente, se lo da la señora la fiambrera, digamos. No, no, el delincuente, el delincuente en el hombro. Tenía la confusión ahí. Claro, el delincuente intenta darle arranque a la moto, como no puede y ve que los dos vecinos se le están abalanzando, saca el arma y les dispara, a uno de ellos le dan el hombro y aprovecha ese momento de tensión, imaginate, ya los vecinos saliendo de sus casas porque escuchaban gritos, un hombre herido de bala, todos van a atender al hombre, él se escapa corriendo, pero hay un operativo cerrojo, lo empiezan a buscar por todo el vecindario, sabían que estaba solo y de a pie y logran detenerlo en una plaza. Yo creo que la confusión nace con los gritos de la señora, la señora sale desesperada, como dice el Pampa, el hecho ya estaba consumado, bueno, el consumado, le robaron lo suyo, la verdad que le robaron lo suyo y el delincuente acá es a quien hay que fijarse y quien hizo mal las cosas y a quien hay que juzgar, pero para mí en el grito de la señora es por eso que el vecino sale a la confusión porque no sabe qué pasó, el vecino solo ve que sale una comerciante desesperada con algo que pasó, no sabe qué pasó adentro. La comerciante está harta, claramente, lo que se ve es una señora harta saliendo, tratando de detener a quien se le estaba llevando todo, pero dentro de la desgracia, imaginate si ella misma hubiera baleado a un vecino que iba a ayudarla. ¿sabés qué? Yo por deber de este video interpreto que es una señora que lamentablemente ya le han robado porque está muy tranquila porque lo tranquiliza más ella a él que él a ella, es una locura. Le dice amor. Sí, lamentablemente es una señora que está acostumbrada al horror. Fijate que le dice bueno, ya está, ya está, hasta que, mirá, psicológicamente lo baja. Ya está amor, le dice. Sí, ya está. Y le intenta explicar que lo tiene, ¿cuánto puede recaudar una fiammería de barrio? ¿Esto es siete de la mañana o siete de la noche? En siete de la tarde. ¿Siete de la tarde? ¿Siete de la tarde? ¿Y cuánto? Ah, recambio, además que no, no está la plata de todo el día. La gente la saca, la plata cada rato. Ya saben que le van a robar, que si no es hoy es mañana, que si no es esta semana es la que viene y la sacan de comercio. Pero mirá Sol, miren cómo revolea el arma cuando vuelva la imagen, porque ahora estamos viendo la señora que sale ya harta, como bien decíamos, saturada, ¿no? En busca del delincuente. Cuando entra en un momento más allá de lo que ella le dice, fíjense ahora, entra, ¿no? Pero ya cuando tenemos la imagen que se acerca, el de rojo, que es el ladrón, fíjate ahora cómo empieza a revolear el arma, pollo sea el peligro, ¿no? Mirá, mirá, apunta, no conforme con eso, revolea, como diciendo, bueno, es al tole tole, si te toca, te toca. Te toca, te toca. Y como dice Sol, siento que todos los comerciantes saben que o esta semana o la otra o pronto te van a entrar a robar. Y luego con la reacción, ¿no? Porque como ustedes decían, primero la mujer como que bajó, ¿no? Bajó un cambio, pero después sale desesperada a buscarlo, sabiendo incluso que estaba con un arma el delincuente. Sí, sí, pero hartazgo. Eso es hartazgo. Bueno, vamos a cambiar de tema y también de barrio. Nos vamos a ir a Núñez. Tienen que ver, son distintos ángulos, distintas cámaras que muestran este robo y vamos a tratar de interpretarlo. Primero roban una casa, después roban una moto para huir. A ver, pongámonos en situación de lo que pasó. Sí, es, bueno, barrio de Núñez, un barrio muy custodiado, verdaderamente, con muchas cámaras, además que está como en el límite con la General Paz que separa, digamos, capital de provincia, con lo cual hay también mucha policía, Pollo. Sin embargo, vamos a ver en las imágenes que se toman tiempo, vemos las motos ahí y empiezan a desvalijar una casa, Pampa, como si nadie los estuviera viendo. Totalmente, préstenle atención, margen superior derecho. explícame, porque el video me confunde. Ahí ya tenés movimiento, ves que hay luces, hay tres motos, en esas tres motos llegan los delincuentes, cuatro hombres y una mujer. Cada vez más mujeres están, de alguna manera, participando y siendo cómplices de robos violentos. En esa esquina, O'Higgins, al 4200, van a interceptar a los vecinos que van a terminar siendo robados. Algunos los roban en la puerta del edificio, pero uno de los delincuentes logra meterse al edificio y logra de uno de los departamentos sacar lo de siempre, lo que te puedes llevar de la mano, una notebook, cosas chiquitas para poder escapar. En el medio, vas a ver que ahí se va a prender la luz de la moto, había una moto estacionada que también se la van a robar, pero fíjate vos, se llevan todo, todo lo que encuentran en barren. Todo lo que se puedan llevar en una moto, porque no tienen auto. Hay descoordinación, ¿por qué? Porque, acordate, eran cinco, cuatro hombres y una mujer. El que entró al edificio o no les dijo o no lo vieron y se escaparon con la moto robada y con las tres motos en las que llegaron y tuvieron que volver a buscar a su cómplice que había quedado solo robando en el interior del edificio. Se olvidaron a uno, que quedó y choreando adentro. Totalmente. Se tomaron todo el tiempo. Y se lo llevaron. Y se lo llevaron. Y se llevaron la moto robada, elementos de valor, entre ellos una notebook. Bueno, nos vamos al móvil, en el lugar está Santi Sechen con todo el equipo como siempre. Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pollo? Buen día para vos y para todos. Así es, estamos aquí en el barrio de Núñez, Ojins, al 4200. Aquí estaba estacionada la moto, que lo habían dejado unas horas antes porque los chicos se iban a jugar un partido de hockey. Entonces se juntaron aquí en este punto de la capital federal, dejaron la moto acá y se fueron en un auto. Cuando volvieron, dejaron la moto acá porque la gente que vive acá en esta zona les dijo quedate tranquilo que no pasa nada, en esta zona está muy custodiada, no pasa nada. Dejaron la moto aquí en este lugar, se fueron a jugar, cuando volvieron, bajaron del auto como se ve en el video y así cuando estaban caminando hacia la moto el comentario fue bueno, ahí está la moto, acá nunca pasa nada y ahí es cuando llegan los tres motochorros, se bajan y bueno, obviamente estamos aquí con dos de las víctimas, les sacan las pertenencias que tenían encima, se llevan la moto y como contaba Pampa, uno de ellos ingresó, estuvo unos minutos adentro, los otros, los cómplices se fueron, cuando se dieron cuenta que faltaba uno volvieron a buscarlo, tocaron unos bocinazos con la moto como para decirle apurate que... Ah, hicieron lo que quisieron y tomaron todo el tiempo del mundo. Increíble, Pollo, y todo esto ocurre, ahora te lo van a contar Sebastián y Alejandro, todo esto ocurre a la vuelta de la casa de Sergio Berni, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dato? Sobre Ramallo está la casa de Berni, ¿no? Exacto. Que es a la vuelta. Y esto es a menos de 100 metros, a 100 metros, a la vueltita, en una L está donde hay custodia todo el tiempo, ¿no? Claro. Así que imagínense la impunidad de estos motochorros. Bueno, Sebastián, ante todo, qué momento difícil, ¿no? En esa madrugada. Sí, la verdad que sí, bueno, antes que nada, gracias Pollo por venir, acercarse y mostrar lo que pasa y sí, la verdad que fueron minutos pocos, pero fueron eternos para nosotros. A mí me corrieron con el arma hasta la otra esquina, por la espalda apuntándome, logré tirar el bolso porque ya se me incomodaba correr con el bolso, con los palos y él se llevó la peor parte porque a él lo hicieron subir arriba y bueno, revolvieron la casa, le llevaron la computadora. El bolso se lo llevaron, ¿no? El que vos tirás, el que vos descartás se lo llevaron. Ahora estamos sin entrenar porque hasta los palos de hockey nos robaron, pero sí, el bolso se lo llevaron. Alejandro, ¿cómo fue el momento en que a vos te obligan a entrar al departamento? Nada, bueno, fue algo complicado, digamos, me subieron a punta de arma apurados, que querían dólares, que dale, metete al cuarto, buscá, que hay plata, yo sé que tenés dólares guardados, si le decía que no, me apuntaban una pierna, me apuntaban a la cabeza, de hecho, en una oportunidad también amagó a pegarme un culatazo, pero nada, o sea, después le dije llévate la computadora, me dijo, no, no, acá tenés plata, revisá, que vos viniste hasta acá es porque tenés plata guardada, escuché los bocinazos de las motos, agarró la computadora y dijo, dale, vamos, vamos, que me tengo que ir y tuve que bajar a abrirle y de hecho, de los nervios me había olvidado la llave y tuve que volver a subir a buscarlas y nada, después bajé y salí corriendo a buscar a él porque no sabía dónde estaba tampoco, lo olvidé al otro chico, incluso las perras que tengo en casa bajaron y se me escaparon a la calle también, pero también asustadas porque vivieron un momento medio complicado también. Sí, lo están escuchando, ¿eh? Mucho gusto, Sebastián, Alejandro, gracias, gracias, gracias por estar ahí, mucho gusto. A ver, lo que uno ve en el video es impunidad, la verdad que lo que veo yo en el video es impunidad, no les importa nada, se toman su tiempo, van de a muchos, ¿dónde estaba cada uno de ustedes? Eso es lo que no logro interpretar, ¿cómo te agarran, te atacan a vos, perdón, Sebastián, y cómo es que llegan a subir con vos? Yo estaba acá en la puerta parado, en la puerta, ellos dos estaban de espalda y cuando logro ver una de las motos que está en la vereda de enfrente, pensé que eran chicos que venían del estadio de obra porque justo esa noche había un show y digo, bueno, se van a bajar a orinar, dije a los humos y cuando no llegué a ver las otras dos motos que se cruzan a la vuelta, cuando me quiero acordar ya tenía uno apuntando acá y encerrándonos, es como que no me dio tiempo, cuando logré darme cuenta ya quise abrir la puerta y ya no pude. Claro, chicos, ¿se manejaban como conociendo la zona y de acuerdo a lo que decían, ustedes creen que hicieron inteligencia previa o bueno, fue al voleo, ¿no? y llegaron tipo grupo comando. Para nosotros fue al voleo, o sea, ellos se ven los videos que nos vieron supuestamente estacionar porque nosotros estábamos estacionando y al rato pasan las motos, dieron la vuelta a Manzana y esperaron el momento para agarrarnos. Con esto que dice Pampa, además parece como que ni siquiera tenían planeado entrar a ningún lado, iban con motos, se olvidaron hasta al que ingresó, como que era, bueno, robamos a los que vienen caminando celulares, billeteras, lo que tengan a mano sin tener en cuenta entrar a ninguna casa y después se presentó hasta la oportunidad viéndolos en la vereda y aprovecharon para ingresar. ¿Ustedes les pareció lo mismo? Sí, sí, nos pareció lo mismo, nos pareció raro, igual que sean tres motochorros, digamos, no, tres motochorros, tres motos con seis personas porque después logramos ver que en realidad las tres motos que venían se quedaron personas arriba y después tres, uno me corría a mí, otro subió con él al edificio y el otro le robaba la moto al otro chico que estaba acá con nosotros. Claro, pero ¿cómo llegan a subir? ¿Cómo se convierte en una entradera? Digo, ¿cómo descubren que, bueno, quién es Alejandro, ¿no? Que vive... Me ven las llaves en la mano justo, entonces me dice, dale, entra al departamento, entra al departamento, lo bueno es que no llegan a ver las llaves del auto que también las tenía, nada, y cuando ingreso al departamento logro esconder las llaves del auto y listo, por lo menos... Vos hiciste lo que hace todo el mundo, que está llegando a su casa, digo, venían de jugar a la de hockey y cuando estás llegando muchas veces... de hecho pensamos... Claro. Que iban a... De hecho íbamos a venir con algunos compañeros porque habíamos pensado en venir a comer acá, después dijimos, no, comamos afuera y nada. Claro, es que ya no sabés qué hacer porque generalmente, como para que no te pase esto de la entradera que le preguntaba a Pablo que decía Sol, ¿qué haces? Sacás la llave antes, ¿no? Entonces como para no demorar al momento... Las estrategias, ¿viste? Ahora, te ven con la llave y se meten, o sea, ya no sabés qué hacer, ¿no? Sí. Ahora, perdón, Alejandro... Meteste al departamento, abrí la puerta, me dice. Yo también dije, o sea, pensé hasta incluso que se iban a meter varios porque había más personas y nada, se metió él solo, la puerta después se cierra y es imposible que la puedan abrir. Ahora, cuando él te reclamaba la plata, que te decía, vos tenés plata, la tenés escondida, dámela, él no revolvía a la casa, simplemente te dejó a vos... No, no, todo el tiempo con el arma apuntándome. Nada más. Esperando que yo revolviera. Claro. Exactamente. Sí, lo tenía atrás, o sea, nada, no, 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 entiende que hay seguridad específica, digamos, porque es un hombre expuesto, ¿es la misma manzana la del edificio? ¿Hay algún contrafrente, algún patio que dé contra la casa del ministro? No. Ah, no, en realidad la manzana, sí, en realidad sería la otra manzana, o sea, la siguiente. La siguiente. O sea, es muy cerca Tota, o sea, es una L, pero es realmente muy cerca. Igual es un barrio... Es un barrio, no sé si la palabra es protegido, pero es un buen barrio, Núñez. Sí, sí, es un muy lindo barrio, de hecho, bueno, hay mucha presencia policial, por el hecho de esto que les contaba, la casa de Berni, que está a la vuelta, que tiene custodia permanente, interior y exterior también, en esa misma cuadra, todo el tiempo, las 24 horas, tiene que haber un policía de la ciudad, y bueno, lamentablemente, pasó esto, que es totalmente impensado, lo que sucedió. Y tenés cerca la ex Sisma, el Libertador, tenés cerca, digamos, los controles y los retenes para General Paz, o sea, hay mucha seguridad. Pero sin embargo, las cámaras son cámaras de vecinos, o hay cámaras también de la ciudad. Hay cámaras del gobierno de la seguridad, del gobierno de la ciudad acá. No hay domo ahí, no, está la cámara de los vecinos. Sí. Ahora, la policía llegó rápidamente. Gracias a las cámaras de ellos igual. Chicos, Sebastián, cuando se va corriendo, ahora lo que lo cuenta él, pero si te vas corriendo, vos tenías tu celular encima y lograste llamar al 911. Sí, mientras yo me iba corriendo y el chorro iba detrás mío, tiré el bolso y seguí llamando al 911 y logré esconderme y ahí llamar, bueno, estaba en línea ya con el 911 y bueno, la chica se quedó conmigo hasta que llegó la policía. Ahí eso, ¿qué rol cumplía? No, llegó rápido, porque esto fueron cuatro minutos y a los cinco minutos llegó la policía. A pesar de ser venido. Llegaron un montón de móviles. ¿Qué rol cumplían las mujeres o cuántas eran? Con las luces bajas para no alertar hasta que levanté la mano y se dieron cuenta que ya podían pasar. Claro, Sebas y Alejandro, ¿cuántas eran las mujeres o era una sola? Porque, o sea, eran tres motos, lo que vimos, todo el movimiento. ¿Qué hacían las mujeres? ¿También estaban al mismo nivel, digo, con la misma agresión, pidiendo plata? ¿Qué onda? En realidad, había una mujer, pudimos identificar una mujer y quedó arriba de la moto de campana, de campana. Claro, como para no llamar la atención. Incluso cuando se la olvidan, hay un video que muestra que cuando se la olvidan y baja, sube atrás de una moto, después corre y se sube a otra moto y sale. Incluso en ese video, ellos se ponen las cuatro motos como cortando la calle y viene como un chico de delivery en bicicleta que se salva de milagro que también le roban el celular a él porque esto está en el voleo. Los dueños de la calle, los dueños de la calle. Los dueños de la calle. Los dueños de la calle. Sí, a mí, entiendo que lo de la mujer, bueno, a mí me da más confianza. Viste que uno confía más, confía más en la gente adulta, en las mujeres, no sé, a mí me pasa si yo veo a una mujer, no pasa nada. Haciendo de campana. Por eso está, no sé, interpreto, qué sé yo. Pero lo que dice Pampa, lamentablemente, está aumentando esta modalidad, en realidad, que estén robando, que estén robando más mujeres. Sí, hay cada vez más mujeres que toman protagonismo en el mundo delictivo. Es más, una de las líderes narcos de Fuertapache, por ejemplo, es una mujer. Para que tengas idea del rol que está ocupando ya en el mundo delictual o delictivo, la mujer. se pone a la par del hombre. Está bien. Y a veces es tan sanguinario como un hombre. Bueno, esto pasó en Núñez. ¿Le robaron a más vecinos o a ustedes dos solos? Porque como veo tanta gente en el video. El de la moto. Ah, el de la moto. No, solamente a nosotros. Solamente a nosotros. Los vecinos escucharon, también llamaron a la policía. Otra vecina escuchó de arriba, pero dijo, yo no llamé a la policía porque realmente también fui víctima de inseguridad en Ituzangó, años atrás. Estaba justo en el juicio porque había fallecido el hermano en este hecho de inseguridad y me volvió todo a la cabeza. Me bloqueé y dice, y si los llamo a la policía y entra la policía y los toman de rehenes a ustedes, ¿qué hacemos? Realmente no sabés qué hacer en estos casos. Inseguridad contra inseguridad. O sea, todos son casos de inseguridad. Es medio lamentable. Todavía no es todo. El chico que dejó la moto acá dice, no chicos, déjenme en la autopista que me pasa a buscar mi papá porque en la zona en la que vivo yo también es inseguro y tengo miedo que nos pase algo también. O sea, es algo que vos decís, ¿nos acostumbramos tantos a vivir en inseguridad? Pero igual la recomendación de las autoridades es llamar al 911. Siempre hay que llamar. Sí. Siempre. Vos llamaste al 911. ¿Qué te decía? Mientras corrías, escapabas de... Mientras corría. Y acá es una zona en la que hay árboles y hay enredaderas. Yo me metí entre un árbol y una enredadera para que no me vean. Después vi que pegaron la vuelta ellos. Y después cuando veo las cámaras veo que lo pasan a buscar al que estaba arriba. Que se lo habían olvidado. Porque llevaban el bolso de hockey de nosotros atrás. Y nada. La chica me dice, no, yo me quedo con vos en línea hasta que venga la policía. Me dice, tranquilizate. Pero en ese momento no me acordaba ni las calles de donde vivía. Me lo juro. Porque está bloqueado. Ahora parece todo una escena de película de terror, ¿no? Porque ya desde que venían en el auto y quedate tranquilo que la moto está porque acá no pasa nada. Llegan, tienen los tres motochorros. ¿Vos que tenés que esconderte como si fuera así una planta así? Sí, no. En realidad es una enredadera que trepa hasta arriba. Pero me metí así y me escondía y dije, y había dos chicas afuera hablándole. Métanse para adentro porque me vienen persiguiendo. Las chicas se metieron. Pero la verdad que sí, una escena de película. ¿Apareció algo de todo lo que les robaron? Todavía nada. Ni la moto ni los celulares. No tuvimos noticias de nada todavía. Santi, la recomendación que decía Carlos que... Presentamos todas las informaciones necesarias, pero... Está lleno de cámaras. Eso es algo positivo. Está súper vigilada la zona. Total. Pensaba lo que decía Carlos que es verdad, por supuesto que hay que llamar siempre al 911, pero fíjate lo que ellos mismos relataban, ¿no? Que la señora reviviendo un hecho de inseguridad donde habían asesinado a su hermano, en Itusa Ingo, dijo, llamo a la policía y por ahí los toman de rehenes. Sí, 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 sí. Y es verdad. Entonces, es como que nos acostumbramos a... El miedo y el pánico de la otra persona sea por un hecho similar. Es como, pues, se bate todo, ¿no? Cuanto antes termine mejor y listo, uno se resigna. Bueno, chicos, gracias. Lamentamos lo que pasó. Ojalá recuperen sus cosas, la verdad, y agarren a los delincuentes. Es poco común, pero... ¿Qué más les importan los palos de hockey? Y sí, bueno, y ojalá, y ojalá que sí. Para volver a entrenar. ¿Cuánto vale un palo de hockey? ¿Cuánto vale un palo de hockey? Depende de la marca, pero... Y mirá, profesional, están arriba de 100 lucas. ¡Uy! Uno mediano, digamos, bueno, entre bueno y más o menos, 50 lucas, fácil. Bueno, ojalá parezcan. Gracias. Son dos, los botines. No, todo. Suma. Gracias, Sebastián. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias. Santi. Hasta luego, chicos. Nos vemos en un rato. Dale, dale, nos vemos en un ratito. Che, la palabra que quise decir hace un rato era interceptan. Ah, estaba difícil. Porque me trabé, me trabé y quise salir rápido, pero iba a decir interceptan. Y no me salió y busqué rápidamente, pero quise decir interceptan, ¿ok? Muy bien. Viste que acá ninguno dice nada raro. O sea, vos decís lo que decís o sos te bancado. No, pero yo quería decirle que es la palabra que me quedó pensando. Bueno, después del corte, después del revés judicial para Nakira del Boca. Una vez más, la justicia le da la razón a su papá, al señor Biasu. A paz. Después del corte. Después del corte. Vamos, ¿tenemos a Chino? ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, bueno, vamos. Dale, vamos, dale, 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 abriendo el kiosco. Rebar, rebar. Vos tenés que inaugurar otro más, otro piso más. ¿Cuántos tenemos ya? Cinco. Hay que hacer una secundación. ¿Por el sexto? Y vos tenés que meter el sexto porque no damos abasto. ¿Qué van a vender? De todo. Se quiere enganchar, Pablo Montaña, ¿no? ¿Quién más quieren vender? ¿Cómo? ¿Quién más quieren vender con cinco pisos? Poli Rubio, vamos a hacer. ¿Cómo te lo dices? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Tranquilo, ¡Canchero! Las piernitas cruzas y amacándose, porque vos no lo ves. No lo veo. No, pero está amacándose la silla. Cancherito es. Tomate un respiro, ¿eh? Increíble, podés solicitar tu préstamo de hasta 300 mil pesos y empezás a pagar en mayo. Llamá ya al 0810-127373. Sí, 300 mil pesos en el acto con mínimos requisitos, cuotas fijas y muy rápido. Pedí hoy tu préstamo y comenzá a pagar en mayo. Sí, en mayo. Llamá ya al 0810-127373. Tus 300 mil pesos te esperan en Credil. Anota 0810-127373. Te llevas el dinero hoy y empiezás a pagar en mayo. Verbases y condiciones en Credil.com. Credil es el mejor préstamo siempre. ¿Vamos a limpiar? Sí, claro, 6 de mayo es mi cumple por si me quieren saludar, ¿eh? Ah, bueno. O ahí decía mayo. Falta. Sí, no importa, empezás a saludarme antes. ¿Y ahora? Hay que acercarlo. Ah, tengo un viaje. Ah, sí. Tengo un viaje, sí, no voy a estar acá. No, chau, chau. ¿Vamos a festejar tu cumple? Sí, pero me voy a festejarlo yo, me voy a otro lado. Bueno, cuando vuelvas. ¿Cómo? A las toninas. Esta vez no, esta vez no, después te cuento. ¿Cuándo festejamos? ¿Cuándo festejamos? ¿Cuándo festejamos? Eh, vos quedá tranquilo, me gusta festejar. ¿No tiene problema el pollo? ¿18 es el mío? ¿Cuándo hacemos juntitos? ¿Hacemos un cumple juntos? ATR, ATR. ¿Y? En la pera. ¿Para qué me invitan? Sí, sí, sí. Pampa y yo somos de la misma uva. Pero tienes que ahorrar para el casorio. ¿Cómo? Que Pampa tiene que ahorrar para el casorio. Eh, ¿de verdad? Ah, tenés que ahorrar para el casorio. Se suma el del pollo. Hay que buscar un canje. Ah, o sea que yo tengo que pagar el cumple de los dos y vos es el casorio. Me quedó claro, perfecto. Eso es bárbaro. ¿Vieron qué lindo y limpio? Claro, con razón. ¿Vieron qué lindo y limpio tenemos el estudio? ¿Saben cuál es el secreto para tener todo reluciente? Usamos Magistral Multiuso Plus, que además de su poder por 5 antigrasas y superrendimiento, lo podés usar para limpiar otras superficies como el microondas, la heladera, las hornallas, los vidrios, las zapatillas, los juguetes, la sala, la cena y más. Y más. Seguí nuestro consejo. Probá Magistral Multiuso Plus dentro y fuera de la cocina. Con Magistral Multiuso Plus ya no importa si aparece algo más para lavar. ¿Seguro que no quedó nada más? Antes eran platos, ahora casi cualquier cosa. Ahorrá con Magistral Multiuso Plus, que desengrasa platos y más. Palma, palma, palma. Vamos a quemarte, señores. Cómo nos gusta, ¿eh? ¿Viste cuando estás en el teatro o en un recital y arrancás? Y no le da medio bronca. No pasa en el teatro, pasa en los recitales, que no voy a uno del 91 más o menos, pero... ¡Uy! Salen muy tarde los artistas. La estira. A todos se pedís que salga. Y vos aplaudís. ¿Ah, sí? Claro, obvio. Se va a sentenciar, el tipo aparece, ovaciona, se viene abajo todo. ¿Y cuándo vamos a blanquear? Que es obvio que cuando no se va, no se va. Ah, alguien lo tenía que decir. Viste que saluda. Pero acá están los bines. Falta el mejor tema. Mientras la banda no se vaya del escenario, es que el tipo vuelve. Pero siempre vuelve. Pero aparte, el biz está programado, ya saben qué tema va a hacer. Tremazas. Todo. Por eso, para mí hay que empezar a blanquearlo. Bueno, ahora me voy, apláudame. Vuelvo a salir. Y, ¿por qué? Y aparte, después, ahí está, lo que somos medios abusivos del espectáculo, que yo le aplaudo hasta que no termine más. Ah, no paro. Y que venga otra, 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 a no ser que sea medio moplo el tema, ¿no? Es que si lo blanqueás, después vas a querer más. Otro biz. Es como a veces los precios de las cosas, que hay un margen para negociar. Tiene razón esa. Claro. Muy acertado. Además, siempre tiene una canción que no la cantó, que es del repertorio que todo el mundo quiere. Y esa viene en el biz. Bueno, yo voy a ir a un recital para hacer eso. Vamos a ir. Hay que buscar un recital. Bueno, mes de la mujer en Simons, encontró descuentos soñados del 40% en 18 cuotas sin intereses, con envíos gratis a todo el país. Simons, para descansar en primera clase. Simons, descansa en primera clase. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, el 8M, para todos nosotros los hombres aprender, acompañar en la lucha, en las distintas luchas que hay, muchas por cierto, todavía queda un camino muy grande, pero se conmemora en realidad. Porque viste que... Está bien lo que dice. Y sí, tengo que aprender. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hay hombres que, bueno, siguen diciendo feliz día. Sí, sí. A mí puntualmente no me parece mal, pero sí sirve educar, como vos bien decís, porque se conmemora, se conmemora la muerte de 129 operarias en Nueva York, en la fábrica Cotton, que estaban reclamando después de una huelga de varios días, pidiendo por igualdad de salarios y reducción de las horas de trabajo. La policía embate contra ellas, la fábrica estaba cerrada, era una trampa mortal y finalmente mueren, bueno, calcinadas, incendiadas, básicamente. Desde ese momento se sigue pidiendo por los derechos de las mujeres para igualar, por ejemplo, los salarios, que sigue siendo un 30% menos que los hombres, los puestos de poder y un montón de cuestiones que tienen que ver con, bueno, seguir avanzando en esta conquista. Es importante eso, entonces. No es que es un festejo. Es una conmemoración. Sí, y un llamado a la atención también. La ONU. Es una llamada, o sea, si bien todos los días hay que luchar, bueno, hoy es un día especial, es una marca en el que nosotros, los hombres, tenemos que aprender, Pau, digamos, porque nos queda mucho camino para aprender. Sí, y a toda la sociedad, creo que somos todos machistas en recuperación, ¿no? Porque a veces las mujeres colaboramos y me parece que también es bueno incorporarlos a los hombres en la lucha, ¿no? Porque a veces estas reivindicaciones se van muy al extremo y los deja afuera, ¿no? Y hay hombres que no terminan de entender el lugar que tienen hoy en día. Y está bueno incorporarlos. Y bueno, que sea un día de reflexión y ojalá muy pronto no tenga que existir el Día de la Mujer, pero bueno, por ahora feliz día porque tiene una razón de ser. A muchas mujeres, y perdón, pollito, que ibas con sol, ¿viste? Les molesta que les digan feliz día. Yo no me incluyo, porque lo hacen en realidad, digamos, como una cosa de agasajo todavía, como, como, así que bueno, por ahí de a poco se irá aprendiendo que no es feliz día, pero tampoco, digo, en nuestro caso, no sé ustedes, a mí no me molesta, entiendo por dónde viene por ahí el saludo, ¿no? Es que fue algo en lo que crecimos también, entonces tampoco me parece que hay que juzgar al que te ve y con todo el amor del mundo. Claro. Te lo dice, sí me parece desde los medios de comunicación que está muy bueno hacer la diferencia, que no se festeja. Y como dice Pau, ojalá que en algún momento, hay una frase que corre siempre y mucho en estos tiempos, es va a ser un feliz día cuando no falte ninguna, cuando termine todo lo que está pasando y que es cada vez peor, y los femicidios y la violencia, y la falta de respeto y los miedos que tenemos las mujeres, como bien hablábamos hace unas semanas atrás, que nosotros vivimos con miedos que tal vez los hombres, gracias a Dios, porque la verdad es que estaría buenísimo que ninguno no queremos igualar para abajo, claro, no queremos igualar para abajo, queremos igualar para arriba, no sé, nacer con otras libertades o con las mismas libertades, con los mismos derechos, no tener que estar luchando constantemente porque te reconozcan o te den un puesto que tal vez al hombre le es más fácil, eso cambió un montón, todavía falta muchísimo, falta muchísimo, pero me parece que tiene que ver también este día muy importante para hacer hincapié en esto, en que no falte ninguna más, en que se empiecen a hacer cosas para que se termine con la violencia, con los femicidios, con todo lo que tiene que ver y lo que tiene que pasar una mujer cuando sufre violencia, o en su casa, o en su trabajo, o en su entorno, donde sea, que tiene que hacer mil denuncias, no le dan bolilla, le dan un botón, o le dan, no sé, una cautelar y de ninguna manera eso le sirve para después evitar algo que claramente no se está evitando, que es la muerte. Marchas hoy. Marchas en el día de hoy. Marchas y reconocimientos, escuché que hay unos reconocimientos también. Sí, total, a las 4 de la tarde, desde Ni Una Menos, se van a concentrar en la avenida 9 de Julio, y de ahí van a marchar al Congreso de la Nación, después están distintos colectivos feministas que también se van a encontrar a las 6 de la tarde en Corrientes y Callao, y van a marchar también hacia el Congreso, por supuesto también en la Ciudad de La Plata y en otras ciudades del interior del país está la convocatoria, y estaba viendo que hay muchas, por supuesto, funcionarias que van, bueno, también sumándose a esta marcha, pero entre las 4 y las 6 de la tarde en Capital Federal, Corrientes y Callao, hacia el Congreso de la Nación. Bien, gracias, gracias. Voy para allá, Montito. Vamos para allá, porque vamos a hacer uno luego. Voy para allá. Tómate un respiro, en Credil, podés solicitar tu préstamo de hasta 300 mil pesos y empezás a pagar en mayo. Llama ya al 0810-127373, sí, 300 mil pesos en el acto, con mínimos requisitos, cuotas, fíjate muy rápido. Pedí hoy tu préstamo y comenzá a pagar en mayo, sí, en mayo, llama ya al 0810-127373, tus 300 mil pesos te esperan en Credil. Anota 0810-127373, te llevas el dinero hoy y empezás a pagar en mayo. Verbases y condiciones en Credil.com, Credil es el mejor préstamo, siempre. Fampa, extorsionó a una amiga y con el fundamento de no voy a contar tu infidelidad, es así, o sea, era una amiga, contame la historia, porque la verdad que es una traición, un amigo es así, con amigos es así. La peor mejor amiga, la peor mejor amiga. A ver, esta historia empieza el año pasado, la víctima, Claudia, una relación extramatrimonial de cuatro años con un hombre, cuatro años escondida, no le había contado a nadie, en un momento decide abrirse, pero a dos personas le confiesa lo que estaba viviendo, ese amor prohibido, a sus dos mejores amigas. Desde ese momento empieza el padecimiento, ¿por qué? Insisto con esto, no sabía nadie, solo sus dos mejores amigas, una, Andrea, que es la protagonista de esta historia, la que está hoy detenida por extorsión, se confiesa, al tiempo empiezan a llegar mensajes, Whatsapp, Facebook, Instagram, ¿desde la cuenta de Andrea o de una cuenta X? Desde cuentas X creadas para la ocasión, mensajes de Whatsapp, de teléfonos no registrados, vas, compras un SIM y lo activás y de ahí le mandaba mensajes. ¿Qué le decía? Sé de tu relación, sé con quién estás, cuánto hace, le voy a contar a tu marido y ahí empieza la extorsión. La primera de ellas en agosto del 2021, mensaje, le dice si vos no querés que tu marido se entere de tu relación, me tenés que dejar 40 mil pesos. le daba un punto de encuentro que en realidad no era de encuentro sino como el cuento del tío para dejar la bolsita. Era una estación de servicio de plátanos, tenía que ir hasta el baño detrás del bidet o del inodoro, perdón, de un baño público dejar la bolsa con 40 mil pesos. El segundo, 50 mil pesos. Lo mismo, mismo modus operandi. en un momento la cosa se pone mucho peor porque con una copia de la llave, es decir, sin romper una sola cerradura, sin romper una ventana, se le meten en la casa tipo escruche, le roban dinero, le roban celulares, todo tenía que ver con la persona que de alguna manera sabía ese secreto. empieza a dudar, piensa que va a frenar pero sigue otra vez mensaje, déjame 40, perdón, esta vez 80 mil pesos en otra estación de servicio debajo de un tacho de basura. La última era de septiembre de, perdón, de febrero de este año, 50 mil pesos más. Frenó durante unos días y en las últimas horas decide hacer la denuncia, va a la oficina de la fiscal Jimena Santoro que es fiscal de Quilmes y le dice, doctora, tengo esto, una relación extramatrimonial, muchos años, las únicas dos personas que saben son mis amigas pero desde que yo conté me sucede esto, 260 mil pesos llegó a poner, sacó hasta un crédito, la madre, la madre sacó un préstamo personal de 80 mil pesos para pagarle. Ahora, esa también, Pampa, va a hacer la denuncia porque esta claramente no está bien de la cabeza, delincuente, se mete o amenaza a la hija, ¿no? Sí. También hay un mensaje que va a decir. Con violarlas. ¿Con qué? Con violar a las hijas. Pero sí que, ¿y acá qué? O sea, ya era, ya no le importaba nada, ya era la violencia. Se había cebado, hasta esa altura, 260 mil pesos le había sacado en pocos meses, la última, fíjate qué mala suerte tuvo y qué buena suerte para la denunciante, estando frente a la fiscal recibe un mensaje y le volvía a pedir 10 mil pesos. Y la fiscal lo manejó. Marcaron dinero, le dijeron seguile la corriente, pedile un lugar de encuentro donde le vas a dejar la plata, marcaron el dinero, pusieron consigna a muchos policías de la DDI y de esa manera como estás viendo en el video, fíjate. ¿Cuál es? Esa es la que está entregando el dinero o es la víctima. La que acababa de agarrar el dinero. Ah, bien, bien. O sea, es Andrea. Es Andrea. ¿Por qué? Porque, insisto, marcaron 10 mil pesos, se pusieron policías de civil en distintos puntos, siempre era un punto público, otra vez una estación de servicios, le habían dicho que lo dejara en el baño y otra vez, cuando dejó la plata, ella se va, los policías de custodia haciendo inteligencia ven salir a una mujer, la agarran. Lo sumamos a Facundo Muñoz, periodista de la zona, también para ampliar información. ¿Cómo está Facundo? Mucho gusto, el Pollo, la Toto y todo el equipo. Te saludan. ¿Qué tal, Pollo, Pampa? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Saludo a todo el equipo. Sí, la verdad que es una historia de no creer, ¿no? Justamente su mejor amiga, se puede llamar así, ¿no? Como estaban diciendo recién el Pampa, entre muchas comillas, su mejor amiga, la verdad que dejó esto asombrados a la mayoría de acá, de la zona de Quilmes, y bueno, es un caso que hace mucho tiempo no se escucha algo así, ¿no? Claro. Ahora... Todo esto, como decía justamente Pampa, empezó con esto de la infidelidad, digamos, o la aventura que tuvo esta mujer con otro hombre. después de ahí todo es una... es para ser... es digno de una serie realmente, de una película, porque después de todo esto es cuando te va enterando que le van llegando estos mensajes y literalmente era la amiga, su mejor amiga con la que todos los días compartía una cena, un desayuno, y le iba contando la actualización de lo que iba sucediendo y al otro día recibía estos mensajes de justamente esta persona. Todo esto se puso mucho más tenso cuando empezó a recibir estos agravios hacia sus hijas, estos insultos, hasta las amenazas de la violación para recibir el dinero y lo que es muy asombroso es que por ejemplo yo estoy contando esto ahora a mi mejor amiga y al otro día o a esa misma esa misma hora esa persona me está mandando estos mensajes de lo que estoy contando yo. No, es horror porque además la tenía que contener se supone la amiga digamos en una situación vos estabas viviendo una situación de semejante Iba conociendo los pasos a seguir tenía información ahora yo quiero preguntar lo siguiente ¿cuánta gente involucrada hay en esto? Lo que se sabe es esta persona que es su mejor amiga o al menos así se hacía llamar por ahora estaba actuando con una persona lo que no se sabe es si es una banda que estuvo premeditado ¿sí? que o sea lo que se está investigando ahora es si hay muchas personas o se trata nada más de esta mejor amiga que estuvo que se le prendió la lamparita de cierta manera para sacar este provecho ¿no? seguro en el caso del operativo esto fue en Garibaldi y Lavalle pleno centro de Quilmes una shell a la tarde se montó todo este operativo y adentro de la shell justamente del coffee shop todos los operativos los policías ¿en qué momento ella se da cuenta que es la amiga porque como bien decís a ella le llamaba la atención esto le daba la información le contaba le confiaba y después le llevaba automáticamente el mensaje ¿en qué momento se dio cuenta que la amiga era la que la estaba amenazando? sí agrego algo incluso le llegaron a faltar según lo que dice la causa cosas elementos de su casa porque ella tenía hasta la propia llave todo mal miren el nivel de confianza que había para que le entregue la llave de su casa luego bueno le lleguen a faltar cosas ahí es cuando ella empieza a sospechar pero igualmente no avanzó en nada con esa sospecha lo que pasa Facundo que es peligrosa en la fiscalía justo enfrente de la fiscal es cuando recibe otra otra de estas etapas fueron muchas en la que le pide dinero claro sí más que estafa es una extorsión pero Facundo es peligrosa porque nosotros decimos bueno ponele a la mina le pintó decir bueno extorsión a mi amiga le saco plata ya cuando se mete con las amenazas diciendo te voy a violar a tu hija además es peligrosa por todo como digamos como va armando toda la trama es peligroso porque primero uno nunca se va a esperar esto de alguien tan cercano como puede ser un mejor amigo un pariente o demás y segundo porque se metió en su casa ya claro eso hay que comprobarlo pero si se llegó a meter en su casa esto ya es otro tipo de delito y ya cuando empezó a amenazar a sus hijas a su marido empezó a decir a develar ciertas cosas de la intimidad que la la víctima decía cómo puede ser que sepa tanto me está siguiendo esta persona y cuánto va a estar presa Facundo otra persona justamente en el momento de la cuando está declarando ante la fiscal le llega un mensaje y en ese momento que está pidiendo dinero en ese momento la fiscal lo que hace es bueno actuar de oficio digamos en un operativo de urgencia y ahí es cuando se monta todo esto con más de 20 agentes de civil le dice bueno seguir el juego citala para hoy a la tarde en un bar de de la estación de servicio del pleno centro de Quilmes Garibaldi y Lavalle es donde vas a estar ahí le dejamos todo el dinero marcado en uno de los baños para entrar a los baños hay que tener un código acá en Quilmes entonces todo esto entró y hasta ese momento ella no sabía que era la amiga que se trataba de esta mujer mirá ay Dios que desilusión cuando se enteró imagínate que cuando recién los policías todo el operativo y demás logran agarrarla es justamente cuando ella está agarrando el dinero en ese momento cuando la mujer se da cuenta que era su mejor amiga es una locura es digno de una serie triste y lamentable pero bueno por suerte está detenida Pampa me sumo a lo que preguntaba la Tota ¿cuánto tiempo le puede estar detenida? está gratulada por extorsión reiterada y cuatro hurtos el hurto es cuando no hay violencia tenés el hurto de un mes a dos años tenés cuatro ahí se suman no dos más dos más dos pero se suman los delitos y extorsión tenés de tres a ocho si no tiene antecedentes no le van a dar el máximo pero sí va a quedar detenida seguramente muchísimas gracias Facundo de nada un placer para ustedes un saludo abrazo grande Facundo Muñoz periodista de Quilmes con este caso realmente insólito vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania y ayer mostramos un informe respecto de los niños los niños y las niñas en Ucrania los exiliados la frontera con Polonia y es muy interesante lo que hace la fundación Dignamente yo por la infancia en Ucrania bajo ese lema hay una fundación que se llama Dignamente que ahora vamos a hablar con algunos de sus protagonistas que justamente lo que hace es ayudar a todos los niños refugiados que estamos hablando casi de dos millones de personas que se fueron de Ucrania por supuesto no todos son niños pero imagínense la desesperación de esas criaturas de perder su casa tal vez de alejarse de sus papás porque entre 18 y 60 años tienen que quedarse a servirle al país bueno un montón de cuestiones y vamos a hablar con la gente dignamente si Tota si agregar que esta mañana ya salió publicado en el boletín oficial que desde el gobierno lo que se hace es autorizar el ingreso y la permanencia por razones humanitarias a la Argentina de ciudadanos ucranianos o familiares directos esto es Argentina los recibe en el caso de que bueno quieran venir para acá como se están yendo a Polonia a tantos otros países este es vamos a ver que podemos sumar nosotros de acá y ustedes que están en la pantalla está Juli Richman en Polonia y Heriberto Rocha desde Buenos Aires como les va mucho gusto el pollo Álvarez Mariela Dinarda y todo el equipo los saluda hola mucho gusto buenos días para allá buen día buen día hola hola Heriberto arranco preguntándole a Juli que está en Polonia primero como está la situación y segundo también que amplíes un poquito de que se trata la fundación dignamente para ver en que podemos sumar nosotros de este lugar bueno te cuento un poco bueno acá las situaciones día a día no paran de entrar exiliados de Ucrania refugiados sobre todo madres y chiquitos y también chiquitos por su cuenta que vienen desde orfanatos o que también vienen por su por su cuenta porque los padres no pueden no pueden dejar el país la realidad es que la ayuda que se pueda darles es digamos todo se necesita por más que el gobierno bueno en este caso que yo vivo en Cracovia en Polonia el gobierno está poniendo digamos todos los esfuerzos para poder ayudar ya han pasado más de un millón trescientos mil ucranianos por la frontera a Polonia y digamos en poquito tiempo entonces está todo siendo organizado pero bueno nunca terminamos de poder cómo se puede explicar como que la primera etapa fue de ponerlos a salvo y ahora hay que empezar a organizarles la transición y el haber dejado todo atrás en su país eso por un lado y por el otro con la fundación dignamente lo que estamos haciendo es una campaña de donación para que desde Argentina desde el otro lado del mundo también puedan sumarse a nosotros que estamos acá en Cracovia somos un grupo de argentinos que como la ciudad es tranquila todos los argentinos somos como familia y justamente estamos ayudándolos a la fundación en Argentina a que se pueda acercar alimentos juguetes medicación pediátrica a todos los nenes a todos los chiquitos que están cruzando la frontera claro Heriberto preguntarte para que bueno quienes nos están viendo puedan colaborar digamos desde qué forma o de qué modo se puede hacer y cómo llega esa ayuda a Polonia donde está Julia y Julia después contarnos cómo se le hacen llegar a las criaturas para que la gente pueda donar y ayudar que hay mucha gente solidaria acá si en primer lugar que desde la página web www.dictimamente.org hacemos un pedido a todas las familias argentinas que quieran poder aportar desde un euro el equivalente que serían 250 pesos aproximadamente para comprar un tarro de leche también 5 euros o 10 euros el equivalente en pesos que lo van a ver en la página para comprar medicina pediátrica y también juguetes la verdad que la forma que lo hemos decidido hacer es para que al menos podamos sentirlos un poquito más cerca de esta realidad tan terrible y no solamente ser espectadores de las noticias y poder ver entonces creamos este canal y desde allá los voluntarios de Dignamente Juli, Rodri y todo el equipo argentinos muy simple van a recibir el dinero y van a comprarlo en un supermercado que están allá cercanos a la estación central para justamente ir ellos mismos a entregárselos cada persona que se sume nos comprometimos dignamente que le vamos a ver un whatsapp con las imágenes de la entrega real para que todo puede ser sumamente transparente y se puedan sentir también que desde esta parte del mundo están aportando bien es interés hay una parte de su comunicado que me parece interesante y es la línea de lo que decías que dice que esta campaña nos invita a dejar de ser espectadores y acompañar está bien bien interesante porque uno suma dice uy pobre o suba a las redes sociales hablo hasta por mí pero es el momento de aportar desde algún lugar hay gente que lo está haciendo como los chicos que están metidísimos o como Juli que están mismo en Polonia y bueno y otros que podemos aportar acá para hacer razoncito para sumar información que es que es trágica realmente la situación de los refugiados hay problemas con los corredores humanitarios en este caso porque Rusia lo que plantea es que aquellos corredores habilitados sean en destino final Rusia lo que Ucrania por supuesto se niega y le parece siniestro y al mismo tiempo aquellos que buscan escapar que buscan salir de la guerra están siendo víctimas de tráfico de personas es muy grave lo que está pasando porque buscan la primera oportunidad para salir y lamentablemente terminan siendo víctimas de cosas tremendas bueno vamos a seguir en lo que podamos ahí está la website de dignamente.org gracias Juli y Heriberto y bueno y felicitaciones por el laburo gracias a ustedes por difundir la campaña muchas gracias y también si nos pueden compartir en las redes sociales arroba dignamente ok pollo sol mariel pan para todos los que estén perfecto lo que hace posible que podamos llegar a más personas arroba dignamente ok dale gracias muchísimas gracias Juli Richmon y Heriberto Rocha que están ahí justamente en la fundación diganamente 10 de la mañana 42 minutos en toda la república argentina después del corte Solcito Pérez nos va a ayudar con la temperatura nos va a decir cómo estamos ¿teguen y frío? ¿sí? ¿está frío? ¿permina el verano? último día del verano el 21 el 21 el 21 es copado el otoño no me acuerdo para mí no es estación más fea de todas es tripa el invierno es 21 pero el invierno ya sabés que tenés que abrir el otoño está ahí coincido con se empiezan a caer las hojas a mí se me está cayendo el pelo y no y no dije nada ¿qué querés que te diga? bueno no voy a la pausa si no voy a la pausa ahora sí la lleve del tiempo platea la entusión apá apá más lindos los socios te estaba hablando desde que se caía el pelo y te agregó las canas ¿sabés quién lo dice? es polémica Paulita ¿eh? tremenda esto termina temprano eh Agustín ¿cómo estás? un tipo que no le gusta que lo saludan por eso lo saludo tenés mil cosas en el día y tenés que elegir bueno elegí todo con 102 plus vitaminas, minerales y energizantes naturales 102 activa tus buenas decisiones que tus decisiones dependan de vos no de la suerte elegí todo 102 plus vitaminas, minerales y energizantes naturales el extra de energía que necesitas todos los días 102 activa tus buenas decisiones que su cuerpo se me hizo una adicción me hizo broma su veneno y ahora no puedo con la maldición en su trampa caí la manzana morida en la zona dejalo, dejalo, dejalo dejalo Litzkila quiero pasar la boca en un B.M. para poder tener cuando pase ya es lo mismo que te muestran las redes a que se atreve yo sé que quiere esto tiene un challenge esto tiene un challenge a ver yo lo quise hacer y no me salió pero tiene un challenge vos arrancás vos arrancás ponelo al principio puede ser al principio cuando él arranca común y cuando hace el corte te tenés que cambiar y aparecer distinto mirá mirá ahí tendrías que cambiar la tentación porque es del chaqueño esa parte mirá ahí arrancás y ahí supuestamente entras todo divo diva así de fuerte escuchá me di cuenta me di cuenta que está la segunda vez que me gusta el folclore no, eso está todo bien con eso tenés un quilombo con la disociación entre el aplauso y la música clarito clarito clarita la cuenta que mordí la mano ahora seguías sola mirá sal no la sube no no ponelo otro tema y quien quieras y quien quieras otro tema para para ponelo a nuestro a ver el que quieras ponelo otro tema por favor a ver toca ¿qué pasa? no, no está bien otra cosa si puede ser para probar un tercer ritmo a ver a ver totita no todavía no ha pasado esperá ahora va va ahí va ahí va queriendo ahí va queriendo ahí va queriendo ahí va queriendo qué bonito what are you doing? ¿cómo? confirmando un dato nunca me va a reconocer que está el dope no no, no está chequeando data ¿de qué se trata? no está confirmado todavía urgente te ponen pero si me dijiste confirmando un dato esperando la confirmación ah ok está recibiendo mira Pablo está recibiendo cartas documentos parece ¿de quién? no, no es Pablito le mandan le mandan cartas documentos no, no le manden a Pablo no no le manden no le manden no le manden a Pablo muy bueno el tema del choqueño el original cambiáme la música que dijo ah te tiró brata del tema anterior nueva música pero esta no te gusta Litquila mira poné Litquila poné Litquila aplausos a Pablo a ver para vos montañas no sé de lo que revolvía en el pecho o la Sole o la Sole pero escuchá con nosotros el de Litquila a ver poné bueno esta a ver esto es la Sole y Natalie Pérez Natalie Pérez y las dos este te gusta ¿no? a Natalie Pérez le gusta a vos te gusta me gusta la canción Natalie Pérez te gusta Natalie Pérez divina es hermosa la Sole también a vos te gusta si Cruzando el Charco te gusta a vos si que buenísimo Francisco Chérez Coti te encanta Chano uh Chano Chano Benjamadeo Chano Benjamadeo toda buena música bueno nos avisás cuando te confirmen la esperemos que antes que termine el programa poder chequear y confirmar seguís estando en Tinder o ya no estás más ahí te hagas el resto te das una vuelta ok 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 bueno no sé yo te estoy preguntando no 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 Vina bueno la semana pasada no durmió en la casa ah data que tira Sol Pérez para para dame un segundo un segundo por favor plano de Sol Pérez ponele el urgente y vamos con la información Pablito Montaña no durmió en la casa la semana pasada epa epa queremos saber dormí del audífono en mi casa y ahí se dieron cuenta que yo no venía de mi casa ah veniste el audífono ah y donde dormiste si se puede saber mentira en otra casa en otra casa en la plaza en un banco de plaza quedate tan tranquilo que no bien mentira muy bien bueno es lindo el amor el amor es así el amor sabe cuando sale no cuando vuelve eso es verdad eso es verdad bueno me voy para allá me voy para allá ¿qué dijo? no sé una frase que algo que sale y que cuando sale no vuelve ¿cómo? perdón para 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 ah mirá quiere decir algo tota de mi corazón alguna vez saliste con alguien y dijiste después de comer vuelvo a casa y no volviste a tu casa ¿ah sí? por eso sabías que salías no sabías si volvías es verdad vos que dijiste voy a comprar cigarrillo y no volviste voy a dar una vuelta bueno voy a dar una vuelta al perro no fumen no fumen no fumen es perjudicial para la salud bueno dale ok 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 ¿qué pasa? se retan ¿qué pasa? Adrián Suárez Andrés Parra y Gustavo Bermúdez son los protectores tres representantes de jugadores que deciden asociarse y creer una agencia de representación diferente al resto escucha son grandes profesionales sí para cuidar a sus jugadores pero muy muy improvisados para manejar su vida personal divertite con la temporada completa disponible este miércoles solo en Star Place muy bien ¿me vas a sacar esto? sí ya bien che qué pinta tiene ese jugo ¿viste? mirá qué lindo está bien cheto consistente exactamente bien bien cheto está exacto dedo así me lo tomo sí claro está esperando Paulita para que antes de que el chino me diga algo me estoy arremangando no es culpa mía no está bien chino cerrame la cuca por favor oiga sí va como loco igual qué lindo cuando escuchás algo qué 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 bueno sabías que Clyde tiene un nuevo sabor para refrescarte este verano Clyde limonada rosa una combinación riquísima de frutilla y limón es bajo en sodio sin azúcar es como todos los sabores de Clyde agita limonada rosa para que tu día tome más sabor muy bien hoy es cinta y todo ajá qué querés el juguito ah dale toma perfecto bueno Carlos lo hablamos antes del corte y vamos a ampliar la información respecto del revés judicial te acordás que hace un tiempo nosotros te adelantamos que se había declarado la falta de mérito a Horacio Biasotti en el juicio iniciado por Anaquiara del Boca en contra de su progenitor digo progenitor una vez más porque la forma que denomina Anaquiara del Boca a su padre a Biasotti bueno la jueza había dictado la falta de mérito pero obviamente esa falta de mérito fue a la justicia apelada por este Andrea del Boca o mejor dicho por Anaquiara del Boca bueno finalmente la Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminales y Correccional Sala 7 ayer dictó la siguiente resolución te la muestro acá dire como siempre mostrando la documentación que acredita lo que estamos diciendo acuérdense que la jueza había decretado que no existía mérito suficiente para disponer el procesamiento o el sobrecimiento de Ricardo Biasotti lo explicamos decía tienen que investigar más no lo puedo condenar pero tampoco lo puedo sobrecer de acuerdo bueno son muy pocas páginas de resolución de la Cámara son apenas cinco carillas en la resolución que dice que confirma la decisión recurrida en cuanto fuera materia de recursos traducido al castellano que no existe mérito ahora sí para condenar al señor Biasotti con lo cual cierra en esta instancia la posibilidad de seguir por el lado de Anaquiara del Boca ajusticiando a su padre hay un párrafo que es fundamental que está en la página 4 que vale la pena resaltar que dice que el testimonio de la señora Marta Susana Sánchez Arenas que es psicóloga que actuó por espacio aproximado de dos años con la misión de supervisar el régimen de visitas en el punto de la entrega y devolución de la niña quien puntualizó que no observó ninguna manifestación en ella que la llevara a pensar que era víctima de abuso sexual recuerden que Anaquiara lo acusó a su progenitor de abuso sexual y otros delitos más bueno la psicóloga dice esto por eso la cámara basa su digamos su resolución entre otros testimonios en el de la psicóloga que dice que no observó ninguna manifestación que la llevara a pensar que Anaquiara fuera víctima de abuso sexual entonces yo indagué un poco más en tribunal y dije bueno se terminó se terminó el juicio penal me dicen no todavía falta resolver ¿qué puede faltar? ¿qué es lo que puede cambiar? te voy a leer textualmente porque es técnico pero Pampa puede resolver lo mejor que yo el juicio penal todavía no terminó faltan producir una pericia que nosotros lo aclaramos una pericia psicológica a Biasotti ¿no? ordenada respecto a Ricardo Biasotti y la remisión del expediente por el cual fue elevado a juicio el doctor Juan Pablo Fiorivello por amenazas coactivas contra Biasotti eso después en otro momento lo vamos a aclarar un poco más pero es la causa esa sí, pero está dentro de la causa por eso esta acción penal todavía no está terminada falta la pericia de Biasotti y falta resolver el tema del doctor Fiorivello ¿hablaron ellas? ¿habló Anaquiara o Andrea? no, en este momento no, hablaron 24 horas después de conocerse la primera resolución de la jueza cuando dictó la falta de mérito ahí sí habló que Anaquiara en realidad lo hizo a través de su cuenta de Instagram y fue muy largo nosotros lo leímos en su momento al aire exactamente ahora esto se conoció ayer a última hora de la tarde supongo que con esta resolución Anaquiara me imagino yo y sobre todo teniendo el día que se conmemora el día de la mujer algo va a decir y algo va a escribir con respecto a esto así que veremos cómo termina esta cosa penal pero da la sensación como que Biasotti finalmente no va a ser condenado no termina más lo que sí perdón no termina más es un capítulo que se viene hace tiempo desde el año 2004 que está dando vuelta sí son muchos años muchos años bueno nos metemos en el tema de Charlie García sí qué pasa qué pasa con Charlie cómo está Charlie está internado de hace dos semanas en el sanatorio en el diagnóstico en el IADT en el instituto diagnóstico de tratamiento bueno un sanatorio de la zona de barrio norte cómo se tardó en conocerse la noticia de su internación hace dos semanas internado y recién trascendió ayer exactamente lo llevaron como consecuencia de una quemadura de un accidente doméstico la pierna exactamente se está recuperando pero lleva mucho tiempo o sea mucho tiempo en el sentido de que no fue un accidente normal y las consecuencias no fueron mínimas al contrario él tuvo que entrar al quirófano esto trascendió en las últimas horas de que lo llevaron al quirófano para hacerle curaciones y este yo tengo acá un parte médico parte médico en realidad es la evolución del general son datos que tienen que ver con la evolución del paciente a ver donde bueno además de todos los estudios que le hicieron para conocer le hicieron un estudio absolutamente de laboratorio como se dice de sangre completo y demás para ver cómo estaba y cómo estaba evolucionando hay un párrafo que quiero leer dice el paciente ha ido a quirófano en el día de hoy esto es ayer 7 de marzo y se encuentra aún en somnoliencia realizó kinesiología el día sábado no fue un buen día para él se manifestó la habilidad afectiva pasando de la angustia a la irritabilidad esto es digamos esto es lo que está circulando en estado emocional exactamente que es lógico teniendo en cuenta de que te llevan por una situación digamos circunstancial y se va prolongando su internación en este sanatorio con lo cual teniendo en cuenta que Charlie pensaba que entraba se quedaba unos días y se iba bueno evidentemente esto no está sucediendo y va a necesitar unos días más de internación bueno le mandamos un beso grande a Charlie que lo queremos mucho y que se mejore el queridísimo Charlie García bueno para terminar el programa el día de hoy ya se viene socios se viene socios del espectáculo con Payares con Lucichi y con todo el equipo después sigue la hermosa programación del 13 nos vamos al móvil ahí está Santi Santi adelante vamos hoy hoy a las 11 sí pollo estamos en la plaza del congreso hoy con motivo del día de la mujer día internacional de la mujer a partir de las 16 horas hay una convocatoria aquí en la plaza del congreso a las 17.30 sobre un escenario ahí en la vereda del congreso se va a leer va a haber un acto donde se va a leer un comunicado aquí te podemos mostrar algunas de las banderas que ya están colgadas en la plaza bajo el lema la deuda es con nosotras bueno van a ser se esperan miles de mujeres hoy presentes aquí en la plaza del congreso y también en otros puntos del país con la consigna contra la violencia machista y este lema que les decía la deuda es con nosotras están pidiendo igualdad de género hoy para un mañana sostenible y a reclamar también una acción por el clima por y para las mujeres como te decía entonces recién la convocatoria es a partir de las 4 de la tarde a las 5 y media se va a leer este documento en la vereda del parlamento también actrices argentinas convocó a través de twitter con un mensaje que dice este 8M nos reencontramos en las calles de todo el país en Cava marchamos al congreso de 16 horas también busca la convocatoria en tu ciudad así que el colectivo ni una menos señaló que este 8M van a recuperar las calles para decir la deuda es con nosotras y que la paguen los que la fugaron eso es el lema que se está difundiendo en las redes sociales para convocar hoy entonces a esta marcha esta movilización por el Día Internacional de la Mujer que repito comienza a las 16 horas pero se va a leer el comunicado a las 17.30 horas ya hay algunas personas que lentamente se están acercando y que están esperando aquí en alguna sombrita de la plaza colgando estas banderas y esperando que inicie formalmente este acto que insisto comienza a las 16 y a las 17.30 va a ser entonces la lectura del comunicado bien gracias Santi por supuesto como decías acancaba en el congreso distintas manifestaciones distintos colectivos y a lo largo de todo el país conmemorando este Día Internacional de la Mujer el 8M gracias Santi hasta mañana hasta luego hasta mañana chicos hasta mañana bueno equipo nos vamos nos vamos es el cumple de Nico es el cumple de Nico feliz cumple feliz cumple feliz cumple feliz cumple la gente reservada como me entero recién del cumple yo cuando cumplo tres días antes te digo mirá que mañana feliz cumple feliz cumple nos enteramos ahora te vamos a hacer un puente chino mañana traemos la torta nos vamos gracias por estar ahí gracias por bancar a este programa nos hacen muy felices quédense en la pantalla del 13 ya se viene socio del espectáculo y toda la programación porque siempre pero siempre prendete al 13 ahí vamos